La Administración Municipal de Arauca realizó la construcción del presupuesto participativo para la vigencia 2021. El acto se realizó en el Colegio General Santander con todos los protocolos de bioseguridad. La comunidad atendió al llamado, aquí vemos de Dibdes, vimos presidentes de junta, vemos líderes sociales, líderes de asociaciones, agremiaciones del casco urbano y de la zona rural también, que se hicieron presentes, atendieron el llamado. Ven la importancia de que es priorizar en el plan de desarrollo las obras que van a beneficiar a la comunidad en el 2021. Entonces, me parece muy importante el compromiso de la comunidad, la responsabilidad, que le duele su sector, que le duele el barrio, que le duele la vereda, y aquí están trabajando de la mano de la Administración, porque se trata de eso, de decirle a la Administración que es lo más importante para ellos en el 2021. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que la Administración municipal siempre trabajará con los ediles y la comunidad. Siempre, siempre hemos querido hacer eso, es la disposición de la Administración municipal con todos. Aquí no estamos mirando si votaron por Edgar Tobar o no votaron por Edgar Tobar, aquí no miramos eso. Soy el alcalde de todos los araucanos y para presidentes, concejales, ediles, independientemente del color político, estaremos dispuestos a trabajar con ellos. El burgomaestre manifestó que este año fue duro para los araucanos debido a la pandemia del COVID-19. Sí, porque que vea que fue un año muy duro, un año de crisis, un año de pandemia, un año donde los recursos fueron mínimos, nadie esperaba esta situación y esperamos pues que el 2021 sea más próspero para la Administración y para todos los araucanos. Luego que se trabajen las 17 mesas, se armoniza el presupuesto participativo y en el mes de noviembre se presentará al Consejo Municipal de Arauca para su aprobación. Se armoniza, perdón, y luego se presenta al Consejo Municipal la primera semana de noviembre. Ellos con toda responsabilidad mirarán la viabilidad técnica, económica y financiera y aprobarán pues este presupuesto. El presupuesto supera los 70 mil millones de pesos para la próxima vigencia. ¡Gracias!